Y aquí estamos siempre, lo consagramos a América, Edgar Juárez, marca de los maestros para ustedes. Estudio Romash Internacional. Mucho cariño de la, los romanes esposa de Octavio Martínez, el hija Trinario, de la noche de los maestros, Chima, el indefenso de Cuba, que aquí estamos, Edgar Juárez, y aquí estamos, Edgar Juárez, y aquí estamos, somos, Loco, en vivo. ¡Oh, oh, oh! ¡Savaro! ¡Savaro! Están las que vengan, chicas que vengan, todo el mundo tomará, yo no me miro bocán, chicas que vengan, chicas que vengan, chicas que vengan, las chicas que vengan, las chicas que vengan, 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 ¡Vamos a ver! Esperemos que bailar, chicas y chicas cantar Toda la vida, toda la vida, toda la vida Chicas y chicas cantar, chicas y chicas cantar La chica no la chicas, a la mina será bailar Chicas y no, espero que bailar Chicas y no, somos tuyo, chicas Chicas y no, estarán tus gozos Chicas y no, somos tuyo, chicas y chicas Chicas y chicas, chicas y chicas Y tranquilo, espero que te regalen Y tranquilo, solo te voy a ganar Y tranquilo, espero que te voy a ganar Y tranquilo, solo te voy a ganar Dos, cuatro, abajo, abajo Y tranquilo, solo te voy a ganar Y tranquilo, solo te voy a ganar Y tranquilo, solo te voy a ganar No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Ven, ven, ven! ¡Eh! ¡Eh! ¡Sultame! ¡Eh! ¡Sultame! ¡Eh! ¡Sultame! ¡Eh! ¡Sultame! ¡Eh! ¡Sultame! ¡Eh! ¡Sultame! ¡Eh! ¡Esta vueltita! ¡Esta vueltita! ¡Vive ! ¡Esta vueltita! ¡Un exercido! Porque tu me que te mirai, como van a sin ti no hay, Tanto amor que yo te diré, todo sirve el perdón Yo por ti se ganó, por todo el sol Maldito amor, bendito amor, no es que tienes que olvidar Maldito amor, bendito amor, no te voy a buscar Maldito amor, bendito amor, no es que tienes que olvidar Maldito amor, bendito amor, no es que tienes que olvidar Esa guatita, chico, no te la he vuelto Esa guatita, chico, no te la he vuelto Por ti, mi mamá, si no era como a las cantinas No tengo de miedo mirarte porque no me la he vuelto Por ti, mi mamá, si no era como a las cantinas Por Namen, mi mamá, si no era como a las cantinas Po di trama, mi mamá, si no era como a las cantinas Pues estaría en el cabello Por ti, mi mamá, si no era como a las cantinas Cu di trama, mi mamá, si no era como a las cantinas Maldito amor, maldito amor, en las que tienes que olvidar Maldito amor, maldito amor, nuestro amor me voy a buscar Maldito amor, maldito amor, en las que tienes que olvidar Maldito amor, maldito amor, nuestro amor me voy a buscar ¡Suscríbete! 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 Y sigo, sigo tú Me enamoré, porque hay un amor Que tiene un corazón, corazón que niega Tanto le rompí, que no me engañará Y nunca me alaron mi corazón Cervecita mía, ayúdame Ay, mirar está, ayúdame Cervecita mía, ayúdame Ay, mirar está, ayúdame Cervecita mía, ayúdame ¡Suscríbete al canal! 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 Le regreso tu vida Y quien te abra... Ay de los eventos, alisa, alisa Muchas gracias no te pierdes yo Puedes a dar la marcha a las sedes Y no me has hecho pa' a esta ceux de la vida He, he, se rira He, se rira He, se rira Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, toma, toma Para Octavio Ahí está su canción Madrecito La persona Fue en caraca Fue urlamente Toma, toma Un amor de sufrir, mucha mala vida Por los hijos, madrecita mía Ahora yo trabajo, no te preocupes Pero la vida Madrecita mía, yo no puedo hablar Madrecita mía, yo no soy frío Madrecita mía, yo no lloraré Madrecita mía, yo no puedo hablar Madrecita mía, yo no lloraré Madrecita mía, yo no lloraré Madrecita mía, yo no lloraré Ahora yo trabajo, desde tu mujer, para poder más Madrecita mía, ya no lloraré Madrecita mía, ya no lloraré Madrecita mía, ya no lloraré Madrecita mía, yo te lloraré Madrecita mía, ya no 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 lloraré Madrecita mía, yo te lloraré Madrecita mía, ya no lloraré Madrecita mía, ya no lloraré Madrecita mía, ya no lloraré Ahora se viene Madrecita 2 A pedido A pedido Una madre es un tesoro Que no está todo su amor Que no hace sabiduría Ya no puesta ni oro de plata ¿En dónde están los hijos? Cuidada con su madrecita Que hay que recordar de su vida Y abrazada por su sol Madrecita 2 A pedido A vivir esta vida Desde mi vecina Madrecita La gracia de todo corazón A tu lado No estaré Nunca me dejé Para todas las madrecitas Madres sufridas Madre de todo corazón 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 Que no está todo su amor Pero así se agredir Que no cuesta ni hora ni nada En donde están los hijos Cuidado con su madrecita Que hay que recorgar su vida Y abrazarla por sus años Madrecita tú eres La que me enseñe A vivir esta vida Desde muy pequeño Madrecita la gracia De tu corazón A tu lado la estaré Nunca debes jame algo Con los amiguitos a mi O diré Con los amiguitos touristos De las papitas de los clubекс Música Música Madrecita tú eres la que me enseñó Pa' vivir esta vida bastante juntos Madrecita las gracias de todo corazón A tu lado no estaré nunca te dejaré Ahí están los novios cantando hace una regista Y llorar y llorar Y en el cielo de la mamita Y la nacerita de la madre Y la nacerita de la madre Y la nacerita de la madre Y la Margo Salida Y la Margo Salida Y la Sancione 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 Uno, uno, y dos, uno, y dos, uno, y dos, uno, y dos, el sal y los dos. Uno, uno, y dos, 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 uno No prometiste matrimonio de verdad Cuando llamaste prometiste esperarme Pasaron años, lluevaste fantasía ¿Cómo pude esperarte tantos años en mar? ¿Cómo pude esperarte carones carreros? ¿Cómo pude esperarte tantos años en mar? ¿Cómo pude esperarte para que estés llorando? ¿Cómo pude esperarte tantos años en mar? Cuando viajaste prometiste esperar, pasaron años, me amaste con tu ciudad ¿Cómo pude esperarte cuando salió tu mano? ¿Cómo pude esperarte para estar llorando? ¿Cómo pude esperarte cuando salió tu mano? 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 Cómo pude esperarte, para mi estar llorando Cómo pude esperarte, yo te usaré en tu mano Cómo pude esperarte, para mi estar llorando Cómo pude esperarte, conmigo Cómo pude esperarte, para mi estar llorando 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 Cómo pude ser llorando Cómo pude esperarte, para mi estar llorando Pasadita bombita, subígate en tu Pasadita bombita, solo seré tu Pasadita bombita, subígate en tu Pasadita bombita, solo seré tu Para la familia Gómez, China, China, para la familia Gómez Lo que están es, Roger Enyi, para Mario Humberto, Zona, Pepsi, Fabulo Los campeones de 2022, China, China, lo que va a decir no Si tú grabas mi cintura, para la terraza mi carrera Si tú grabas mi cintura, para la terraza mi carrera Si te den los novios, dejanos, ese cariño de los novios Vamos, vamos, intentamos, super, sol, rojo Maruf, sigue, 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 vamos a hacer ¡Vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a hacer! Para la familia Gómez Los campeones, los triplinos Los campeones, los campeones, los campeones Las dos arriba, las dos arriba A ver, aguacita, aguacita Esa aguacita, ahí, la aguacita Ojalá, guacita, otro incineroso Si tú quieras, ¿qué voy a hacer? Amorcito, ¿qué te pasó? ¿Por qué te nace? Dime por qué, desesperado estás y no sé qué hacer ¿Por qué te nace? Dime por qué, desesperado estás y no sé qué hacer Dime por qué, desesperado estás y no sé qué hacer Dime por qué, desesperado estás y no sé qué hacer Dime por qué, desesperado estás y no sé qué hacer Dime por qué, desesperado estás y no sé qué hacer Dime por qué, desesperado estás y no sé qué hacer ¿Dónde están los solidarios? Dime por qué, desesperado estás y no sé qué hacer Dime por qué, desesperado estás y no sé qué hacer Dime por qué, desesperado estás y no sé qué hacer Dime por qué, desesperado estás y no sé qué hacer Dime por qué, desesperado estás y no sé qué hacer Dime por qué, desesperado estás y no sé qué hacer Dime por qué, desesperado estás y no sé qué hacer Dime por qué, desesperado estás y no sé qué hacer Dime por qué, desesperado estás y no sé qué hacer Dime por qué, desesperado estás y no sé qué hacer Dime por qué, desesperado estás y no sé qué hacer Dime por qué, desesperado estás y no sé qué hacer Dime por qué, desesperado estás y no sé qué hacer Dime por qué, desesperado estás y no sé qué hacer Dime por qué, desesperado estás y no sé qué hacer Dime por qué, desesperado estás y no sé qué hacer Dime por qué, desesperado estás y no sé qué hacer Dime por qué, desesperado estás y no sé qué hacer Dime por qué, desesperado estás y no sé qué hacer Hola, familia, mamá, y muchas gracias Y toma, y toma ¿Dónde vas? ¿De dónde? Ahí, ahí Qué lindos sonjitos, qué lindos, no hay bien Qué lindos sonjitos, si no entiendo ¿Dónde estás, Freddy? Qué lindos sonjitos, qué lindos, no hay bien Yo creo Freddy Qué lindos sonjitos, a mí no entiendo Para Valentín Valentín, Valentín Una, y dos Vamos, Valentín Valentín Valentín, Valentín ¿Dónde está la mancha más alegre? ¡Arriba, no melón! Chocacaza Y la ronda, la ronda, la ronda A la familia Gómez, a la familia Gómez, salud Salud ¡Seguemos pasando! ¡Sí, sí! ¡Rúbase! ¡Rúbase! Bueno, Jesúsito, salud, salud, salud Se nos ha llenado el escenario que hacemos La gente quiere ver el salón, mi morra ¿Dónde sale más? ¿Cómo sale? ¡Saltando! 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 Y toda la gente más alegre ¿Dónde? ¡Dónde está la gente más alegre! ¡Y toda la gente más alegre! ¡Pero qué lindo, mi chorita, salud! ¡Gosa de la vida! ¡Gosa de la vida! ¡Gosa de la vida! ¡No puede vida! ¡Mi señor! ¡Gosa de la vida! ¡Este corazón flora por ti! ¡Ahora te estoy enamorando! ¡Pase vida! ¡Pase cuộc de vida! ¡Ohño bonita! ¡Pase vida! ¡Me he ido a matar! ¡Pase vida! ¡Ohño bonita! ¡Pase vida! ¡Me he ido a matar! ¡Sí, sí, sí! 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 ¡Sí, 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 sí! ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí! ¡Sí, sí! 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 Madrecita mía, la gran dolorada 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 Un saludo especial para los amigos del Centro Musical Fucar Pata a los hermanos músicos La Reina y el Avanza, Felicidades Centro Musical, Armada Sorita Riquelinde, La Familia Rojas Y dale, dale, dale Y dale, 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 sagrado Y dale, 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 sagrado Es una pura carusa Grande Gracias a los amigos de Filmaciones de Estudios Romance Muchas gracias Queremos saludar especialmente para todos los amigos musicales Para los amigos de Centro Musical Garpata, su director Y de la familia Rojas Muchas gracias, ahí está Qué bonito Tenemos otro saludito por acá La familia Rojas, Sabien Hinchas, Irvo Sagrado ¿Dónde están los padrinos? Estamos acá los padrinos No se me vayan, a ver Solamente se me quedan los padrinos y los novios Otra canción de verdad, como siempre, en ese año 2022 Disco Soda, el maestro, esta arcuario Y otro éxito vivo Y aquí está De linda gente de Chuma ¡Sumbo! Oh, 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 oh y como no sonría ¡Hey! 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 ¡Así te borracho! ¡Así te borracho! Así te borracho ¡Borracho! 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 ¡Salud! ¡Salud! Las palabras que me decías todas estas eran mentiras como un son que te traías como un chata te esperaba ahora tú me dices que te vas caminhando y cuando te casarás Si piensas que por tu amor te voy a liberar Voz de Ciencias La gente me chupa, el solito, familia Ramos ¿Dónde están los Ramos? Ramos, Ramos, Ramos Borracho, borracho, borracho Pasito de borracho, así, pasito de borracho Pasito de borracho, así, pasito de borracho Salud, salí, soñé por ella Las palabras que me decías Todas te darán mentiras Como un tonto que creías Como un tonto que esperaba Ahora tú me dices Que te vas de mi lado Y pronto te casas ¿Y dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? Adiós, abiertos de borracho, así, pasito de borracho ¿ בתores del Espíritu, en los семachos? ¿ Futector ya piensas? Ótimo es paraşam Damiad, mamadee ¿ Subias botores del Espíritu ¡Humos discountos! y te lo equivocas, si no, no te lo equivocas ¡Huevanse! 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 Aquí la gente chupa, 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 chupa Para la gente de Arequipa, ¡oh! Así La gente de Arequipa, ¿dónde está la cerveza arequipeño, oye? Los characatos, en garcuari, solita ¡Huevanse! 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 Los participation Apa, davrambueño ¡Huevanse! ¡Huevanse! Ahí valen borrachos, borrachitos están ahí Pasito de borrachos, borrachos, así Pasito de borrachos, ¡haba vanse! ¡Huevanse! 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 ¡Guávanse! ¿Ese pasillo cómo se baila? Uno y dos Cintura, cintura, cintura Uno y dos ¡Eba que la mano se abriva! ¡Y yo! ¡Uh! ¡Uuuh! ¡Eba que la mano se abriva! ¡Ey! ¡Eba que la mano se abriva! ¡Ey! ¡Eba que la mano se abriva! ¡Ey! ¡Eba que la mano se abriva! Para todas las interesadas ¡Que le gusta la pata! ¡Que le gusta el carrito! ¡Por qué corazón es! ¡Por qué no! Yo sufrí parte amada Y yo voy a amar y amada En mi trabajo pienso en ti En mi corazón tú Están tus manos Están tus manos Mis hermanos no me quieren Yo soy yo soy un pobre pobre Y por eso no me decían ¡Está bien! Tu pa' huir así que me da Que te busquen tu amor Dicen que hay un besito en ti Que así me deten ¡La familia noble! Tu pa' huir así que me da Que te busquen tu amor ¡La luz! Dicen que hay un besito en ti Que hay un besito en ti Que hay un besito en ti ¡Uy! Y dos Sin duda Sin duda ¡Uno! Y dos ¡Háganlo mojito pasito! ¡Abajo! 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 ¡Uno! ¡Y dos Abajo! ¡Abajo! 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 Ya soata ¡Uno! ¡Abajo! 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 ¡Uno! ¡Abajo! Yo creo que sea una pequeña sola Vida de diese. Salta Grave Te busquen tu amor Te��ate no suerte Mil gracias Tu familia se te deja de corte los que tomas Y salió en la segunda, que ahora yo te doy ¡Fuerza! 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 Llegó peligroso, hace rato era ¡Fuerza! ¡Arriba, arriba, arriba! ¿Por quién es tan interesada mujer? ¡Fuerza! Tu familia se te deja de corte los que tomas Y salió en la segunda, que ahora yo te doy ¡Fuerza! ¡Fuerza! Tu familia se te deja de corte los que tomas Y salió en la segunda, que ahora yo te doy ¡Fuerza! ¿Dónde está la familia? ¡Fuerza! 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 ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Fuerza! 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 ¡Así, así! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Buenos días, familia! ¡A ver, vamos! ¡A ver, vamos! ¡A ver, vamos! ¡Salud, salud! ¡A ver, vamos! ¡Gracias, amigo! ¡Facemos! 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 Corazón, para todos los corazones, enamorados, los clásicos, vamos arriba, y un beso se rima, y un beso Es el Crasito de Bicu, es el Crasito de Bicu, es el Crasito del corazón, estamos Amorcito vamos a todo, recordando nuestra vida en el pasado Cuando yo te conozco del amor, tú me diste tanto de tu lado Corazón, somos tu y yo, corazón, somos así en el lado Corazón, somos tu y yo, corazón, te va la vida Si todos los corazoncitos enamorados, corazón, corazones engañados, corazones rotos en mis pedazos Speaker 1. ¡Suscríbete al canal! 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 Uno y dos Si me saliera en ti Me enamoré Porque naciste en mi vida Eres la dueña de mi corazón Cuando tú no estás Yo era mi sol Me estoy enamorado Me estoy enamorando de ti Me estoy enamorando de ti Me enamoré porque naciste en mi vida Eres la niña de mi corazón Porque tú no estás, pero en mi corazón Yo estoy enamorado de ti 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 Y los palos arriba, los palos Los sueños llenan, los sueños como Gracias, gracias y con esta canción se habla ¡Hasta la próxima! ¡Muchas gracias, gente! ¡Lo chupa! ¡Azágralo! ¡La gente de Azágralo! ¡La gente de Inglaterra! ¡Para la familia! ¡Para la familia! ¡Para los sueños! ¡Para los sueños! ¡Para los sueños! ¡Para los sueños! ¡Para la cuartita! 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 ¡Ay, mi amor! ¡Solo piense! ¡Ay, mi amor! ¡Te merece! ¡Ay, mi amor! ¡Solo piense! ¡Ay, mi amor! ¡Que merece! ¡Ay, mi amor! ¡Para la cuartita! ¡Ay, mi amor! ¡Ay, mi amor! ¡Toma tu guartita! ¡Así! ¡Así! ¡Enップla! ¡Señores! ¡Juancito, pancito! ¡Si tú me dejas para el mercado ser bien! ¡Sabes que te amo! ¡Que yo daré corazón! ¡Bueno, Héctor! ¡Si tú me dejas! ¡WUH! ¡Para la mayoría del momento! ¡Espero que zanra! ¡Para las cuartitas! ¡ que me agradece así y yo mi amor que lo voy a tener sentido y yo mi amor que me agradece ganas arriba ganas arriba ganas n始 sola 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 Ay mi amor, se lo pienso Ay mi amor, que me abracé Ay mi amor, se lo pienso Ay mi amor, que me abracé Gracias, gracias, gracias Octavio Muchísimas gracias, no se mire, sí, sí Si viene más animación en el escenario Sonidos Vibración No vamos, no vamos, ya, ya No vamos, ya, 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 ya. Señor, nos ayudan, ya, 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 ya. Gracias, gracias, saluda. Estudio Romage Internacional Al año ya nos regresamos.